¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Tofony Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos a continuar con Dakar18 chicos, nos quedaba la segunda parte de esa etapa tan grande y que tuvimos un estreno rabioso como dice el episodio anterior chicos. La verdad es que quería agradeceros a todos los que estuvisteis en el estreno, fue una nueva funcional que nos han dado en el canal. Estuvimos pues 50 personas comentando y viendo el vídeo al mismo tiempo que se reproducía por primera vez. Ha estado muy chulo porque pudimos comentar un par de cosas y de sensaciones de Dakar y visteis como la IA es súper agresiva conmigo, ¿no? Perdona, es decir, te choca, te empotra y demás y oye, pues una cosa más a esquivar dentro del desierto son los coches de los contrincantes. Así que bueno, vamos a intentar que el día de hoy no haya esas peleas, no hayan esos choques, intentemos hacerlo lo mejor posible. Fijaros que en la posición general, arriba de todo, donde está el iconito de Renault, debajo tenéis 10. Vale, esa es la posición en la clasificación general. Íbamos en la posición 8, quedamos últimos en la etapa anterior, en la etapa esta de estreno rabioso y hemos bajado a la posición 10. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en el día de hoy. Vamos a darle a continuar y queda, a ver, aún estamos en Bolivia, vale. La siguiente sigue siendo Bolivia y luego ya llega Argentina. Que muchos de vosotros me estáis diciendo, hostia, es que quiero que llegues a Argentina, quiero que llegues a Argentina. Y no sabía cuándo iba a llegar, pues es a partir de la etapa 10, ¿vale? Etapa 10 es en Argentina, 11 Argentina, 12 Argentina, 13 Argentina y 14 Argentina, ¿vale? O sea, el Dakar finaliza y acaba en Argentina. Esta etapa parece muy suave, ¿eh? La última, la verdad es que parece bastante... Esta es durilla, esta parece más dura aún, esta no te cuento ya y bueno, esta ahí, ahí. Vale, pues chicos, venga, vamos con Uyuni, vamos con esa etapa final. Vale, sobre todo, dejarme entrar aquí, continuar y ojo con el coche, ojo con el coche. Porque empezamos con el coche en el mismo estado que estaba anterior, ¿vale? Así que habrá que echarle un vistacillo que no haya nada que tengamos que reparar urgentemente. Y por favor, que se acabe ya la lluvia y la tormenta. Es que lo decía Tito Nacho en el estreno, decía, pero en el desierto no tendría que hacer sol. Y sí, vale, o sea, las altas temperaturas y demás hace que se produzcan más lluvias. Pero es que, chicos, llevamos medio Dakar lloviendo, o sea, por favor, que salga el sol ya. ¡Ala, más lluvia, venga! Pues nada, más lluvia. Vale, Uyuni, chicos, aquí no puedo mirar, no puedo... Ah, no puedo mirar el menú ahora. Vale, vegetación, cap... Uy, las ruedas. Uy, qué mala pinta tiene eso. Qué mala pinta tienen las ruedas, tíos. Vale, voy a reparar, eh, antes de salir. Voy a reparar. Voy a parar aquí y voy a... ¡Uy, uy, 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 cómo está esto, por Dios! Eh, reparar. Depósito de combustible. Sí, tres minutos. Y las ruedas, chicos, las ruedas. Por Dios. Quiero hacerlo bien, eh. Vale. Son unos... Uy, va. Vale, 114. Son unos cuantos minutos, pero... Eh... Irá bien, irá bien tener el coche reparado, chicos. Así que venga, vamos a meterle caña. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y sobre todo... Vale, bien. Ahí hemos frenado justo. Vale, ojo porque 160... Vale, en el río 160, eh. En 340 y 2. Tenemos que ir a 160. Tres kilómetros, vale. Keep going. Me habéis dicho sobre todo que si me gustan esas etapas en Argentina va a haber... Eh... Estas, pero mucho más chulas. O sea que... Que bueno. Veremos a ver qué tal. Vale. 160, ¿por qué? Danger 2. Ojo porque aquí... Madre mía. Madre mía. Vale. Y luego... Parece que palmo busco una carretera... 145. Forward to the left. Danger 2. Vale. Parece que hay una carretera, ¿no? A medio construir por aquí. 113. No, no. Vale, vale, vale. Vamos fuera de carretera. Vale. Ok. 113. Venga, va. Yo sobre todo... Es que como hay una piedra escondida detrás de una... Planta de estas. Vale. Y luego carretera hacia la derecha. Nos vamos a meterle caña. Cuidado aquí que no volquemos. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado. Vale. Verificamos. Verificamos. 155. Y vamos a estar a 5 kilómetros... De la carretera. 113. Vale. Yo creo que voy a dar las luces. Ahí está. Yo creo que... ¡Holo! Vale. Cuidadito por aquí, ¿eh? Porque, madre mía... Nos ha saltado el capó. Directamente. Vale. Twisty. Danger 2 eran las rocas estas, ¿no? Returning track. Eh... Vamos a posición 15, chicos. ¡Bua! Madre mía. Vaya bajada, ¿no? Me he callado aquí por un momento. Vale. No me quiero hacer ninguna penalización. No me quiero hacer ninguna penalización. ¿Y ahora qué? ¿Me meto en el río o qué? No, no. Vale. Cross river. Go. Vale. Vale. Cuidado lo que está cayendo, tíos. O sea, estáis viendo la tormenta que está cayendo. Por favor. Cuidado aquí. Vale. En la montaña tengo que girar a mano derecha. En 366. Eso es. De aquí 2 kilómetros. A la derecha. Pero bastante cerrado. 212, pero por la carretera, ¿no? Vale. Chicos, está inundado esto. Está inundado. O sea, la carretera la han puesto dentro del río. Por el amor de Dios. Puesto dentro del río. Vamos, 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 vamos. Ah, también me habéis comentado que es verdad que muchas veces lo digo, ¿no? Que cuando adelanto a uno digo, hostia, y no he ganado su posición. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, va por tiempo. Por mucho que al adelante no significa que vaya a conseguir su posición. Seguimos en un track. Cruza el río. Cruza otro río. 274. Otro río. Vale. De un toro bastante interesante esta etapa. Me está gustando mucho, ¿eh? Rápida y mojada. ¿Por qué Danger 2? 381. Se acaba la carretera y tengo que ir hacia 49. Hacia 49. Muy bien. El 381. Madre mía. No, 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 no. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me haces esto, Duster? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué si te doy un toque de freno me pegas ese trompo totalmente desproporcionado? Proporcionado que ni con un contravolante se corrige. 49. 49. Vale, 49. Vale. Bien, bien, me siento muy perdido, ¿eh? Realmente cuando... No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quería esto? Me siento muy perdido cuando estoy off track. Sobre todo en esta zona, ¿vale? En las dunas. Ahora me está empezando a dar como más confort en las dunas. Porque me habéis comentado, ¿no? Que detrás de una duna, pues, ¿qué va a haber? Otra duna, ¿no? Pero... Pero en la carretera puede haber cualquier peligro. Realmente puede haber un barranco... Ostentaje, vale. Puede haber un barranco, piedras, puede haber de todo, ¿eh? O sea, que... Mucho cuidadito. Bump, cross river and dip. Danger 2 with compression. Bump, cross river and dip. Drip, trip, 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 pa. A ver. Bump, danger 2, cross river. Dip with compression. Attention. Vale, compression, no sé qué. Attention, ok. De momento, 390. Yo sigo en la misma carretera. Vamos, bien. Está aguantando la Renault Duster, ¿eh? Está aguantando como una campeona, tíos. Vale, buen giro ahí. Cross river, danger 2, east to the right. Keep to the right. Vale, cuidado, eh. Rocks twisting. Vale, bien, 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 bien. Madre mía lo que está cayendo, por favor. Madre mía lo que está cayendo, por favor. Estas etapas, permitidme que... Siga insistiendo que pongo la cámara de fuera porque... Entre la lluvia. Lo twisty que es la carretera, ¿vale? Las rocas que hay en cualquier parte, que pierdo referencia de la carretera y demás. Quiero realmente hacerlo bien, ¿vale? Hacer buenos tiempos. Cuando ya vaya cogiendo experiencia en la temporada 2, cuando cojamos otro vehículo, por ejemplo, un camión, que tiene mucha más visibilidad que esta Renault Duster, pues ya miraremos de poner más la cámara interior, ¿vale? Pero permitirme que, en este caso... Ust, tío, cuidado aquí, cuidado aquí. Madre mía con las curvitas. Madre mía con las curvitas. Y esto no me lo ha avisado, ¿sabes? Madre mía con las curvitas. Ojo aquí. Que salir de la carretera significa poderse comer un buen chuscote. Venga ahí, buen derrape. Vale. Keep going. Vale, me hice twisty. Por alguna parte de aquí. 408, vamos a... Queda 4 kilómetros. Me pensaba que quedaba más para este twisty. Vamos allá. Creo que llevamos buen ritmo, chicos. Creo que llevamos buen ritmo. Vale, fijaros los tiempos. Cuidado aquí. Cuidado aquí, que hay cada barranco. Vale, me ha dicho que... Que cuidado, porque hay barranco, ¿eh? Vale, barrancos a los dos lados. Mucho cuidado ahora, ¿eh? Vale, a la izquierda. No. Vale. Es por aquí, ¿verdad? El piloto. El piloto, por favor. Dame algo. El piloto, ¿estás ahí? ¡No! Gira. Gira. Vale. Que complicada esta zona, tíos. Es que derrapa muchísimo el coche. Muchísimo. Tengo que darle poquito gas. Es por aquí, copiloto. Es por aquí, copiloto. Vale, parece que sí. Complicado esta parte. Sobre todo por la cantidad de rocas. Y mira, mira este giro, tíos. Ahí me hubiese matado. Si no voy con cuidado. Ahí salgo volando y se acabó el Dakar. Aquí otra curvita interesante. Nada Hat. 500. Cross River. Danger to. Cross River. Danger to. Cross River. Danger to. Attention! Twistee. Wow, y tan twisty Vamos, sube ahí con fuerza Bien Cuidado con... Uy, 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 que barrancos hay ahí No, vale No Adiós Adiós, abrir menú de reparaciones La liamos La liamos, radiador Sí Y ahora, lo suyo va a ser Volver arriba, chicos Lo suyo va a ser volver arriba Agüita Vale Yo creo que voy a volver marcha atrás, eh Vamos, vamos, vamos Vale, vamos Venga, no ha sido nada, chicos Madre mía, se me podría haber ido aquí el Dakar, chicos Vale, cuidado con esas rocas Ok, left Vaya barrancos, chicos Vaya, vaya Druscos Madre mía Uy, que curvas Como Argentina sea así, tíos Por favor, decirme en los comentarios si Argentina es así O sea, hacerme ya un spoiler, por favor O sea, hacerme ya un spoiler, por favor Porque como sea así Cuidado aquí en el barranco El río Y la madre que nos trajo a todos Me dice cruzar río 499 Hacia la izquierda Cross river Vale, 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 vale Por aquí Otra vez twisty, tío En serio ¿Yo qué he hecho para recibir tantas carreteras twisty? Vamos, chicos Ahí está Bueno, por lo menos es carretera, ¿vale? O sea, yo me siento muy perdido cuando voy off-road Por esta zona Y está aguantando, eh La Duster está aguantando mucho Porque hemos ido reparando cosillas No sé si tengo un coche detrás Madre mía, madre mía Y tan, y tan between rocks Montaña arriba, chicos Ojo aquí, la visibilidad Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Que sufro en cada subida de estas, tíos Por ejemplo, aquí, aquí Aquí hacia donde, derecha, izquierda Ahí sufro Porque no veo nada Venga, bajad ahí Stay focused, vale Parece que carretera principal Tengo que seguir por aquí Muy montañosa esta zona, tíos Stay on track Vale, ahora recto, eh ¡Vamos! Vale ¡Oh! PS, ¿qué es PS? Punto de control Power stage Power stage debe ser Buah, esta zona, tíos Aquí sí que voy a morir Mucho cuidadito, eh Mucho cuidadito aquí Mucho cuidadito A este PAM ni me lo ha avisado, tío Vale, a la izquierda En, en nada, ¿no? En, en apenas 4 kilómetros Hacia la izquierda Vamos a intentar acelerar un poquitín aquí Vale, twisty Me hizo twisty Cuidado aquí Buah Roca es delante, eh Espero estar haciendo lo mejor posible, chicos Eh, street ahead Vale, vale, vale Vale, vale, vale No me grites Vale Vale ¡Uff! Que estrés de tapa Vamos a intentar meterle caña aquí Chicos Meterle velocidad No, contra volante Vale Bien Controlado Controlado Se me iba la Duster ahí, eh Chicos Twisty Hace la derecha ahora Continúa el set ahead Quedan apenas 3 puntos Para llegar Al final Así que concentración máxima, chicos Eh, 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 eh Eh, eh Vale Vale Vamos, no ha sido nada, chicos Madre mía La que está cayendo La que está cayendo Ojo aquí Hostia, aquí Hostia, aquí vas más rápido Es que te juro que Esa piedra, por ejemplo Sales volando Y te la comes Pero vamos De lleno Me gusta, eh Me gusta, eh Me gusta porque no puedes No puedes bajar la atención Para nada Aquí, ¿qué me dice? Left and right between rocks Estos por aquí, ¿no? 700 Go straight ahead Ahora a la derecha Por aquí, ¿no? 484 Aún queda, aún queda Aún queda muchísimo Aún queda mucho Vale, esta zona hay árboles Qué guapo, ¿no? Me pensaba que era un árbol Tal cual Hostias Ponte bien No, tío No, tío Descalificado Pues último punto de paso, chicos Último punto de paso No me voy a quedar Con una descalificación No, tío Sabía que cualquier roca Me iba a lanzar Por los aires La Duster Este juego No perdona Dakar No perdona Me da mucha rabia, chicos Mucha rabia Es difícil, ¿eh? Ir comentando cosas Hacerlo divertido Y estar concentrado Además Justamente aquí, chicos Estamos muy cerquita Fijaros El punto 2 He visto el árbol, chicos He visto árboles Y me he flipado Empezar a hablar de los árboles Y ya, cagada Bueno, 20 minutos Que nos han sumado Bueno, que nos sumarán Y... Y que nos van a hacer Bajar mucho Pero, bueno Se va a intentar Seguir luchando, chicos Mucha roca aquí, ¿eh? No puedo ir rápido Lo que me gustaría Vale, ahí está el primer árbol Hostia, es que de verdad Vale, ¿dónde has sido? He sido por aquí, ¿verdad? Aquí He sido por aquí Aquí, en estas rocas Me la he metido, tíos Mira que podía haber pasado Tranquilamente O ha sido aquí Creo que ha sido aquí Tíos, cuesta mucho ver Estos matojos Nadie nos ha limpiado De la carretera Y cuesta mucho ver Me veo Madre mía Esta etapa, tíos Madre mía Con esta etapa No, no Es que no puedo correr No puedo hacer nada aquí, ¿eh? Fijaros lo peligroso Que es esta zona Es muy peligrosa Esta zona Ditch y hacia la derecha, ¿eh? Vale Y vamos bajando, ¿verdad? Vale, madre Hay madre Vale, continuo To finish line ¡Fuah! Por Dios Yo creo que El urbanista Aquí estaba borracho, tíos El urbanista Estaba borracho Y dijo Voy a hacer La mejor carretera Del mundo Una carretera Que ningún coche Pueda aguantar Y creó Y creó esta carretera Chicos Y le llamó Mi carretera La carretera Del urbanista Por el amor de Dios Qué angustioso Lo que más rabia me va a dar Van a ser los 20 minutos Que me van a regalar Por la descalificación Esa, tíos ¿Y esto? Ah, vale O sea, que es para allá ¿Verdad? Claro Porque aquí El urbanista No deja nada Al azar Pone unas cuantas plantas Aquí Y te pega una curva De la hostia Hacia la derecha Qué bueno, tíos Claro Aquí unas buenas curvas Aquí Cerradito Bien Tight left Vale No Si el moro No es visible Yo creo que ya Desde el principio Que lo vamos Lo vas diciendo Venga va Chicos Vamos a intentar Olo Olo El urbanista Aquí Mira, mira Qué magnífico Qué arte Qué arte Ha tenido aquí Tíos Madre mía Madre mía Etapa De las más complicadas Que he hecho Yo creo Olo ¿Para qué? Para, espera, espera ¿Para qué es esto, tío? ¿Dónde está la carretera? Por dos Go, go, go Always believe in the soul Soy el urbanista borracho Que hago la carretera Con una mano alzada Vamos La meta está por aquí Ojo Ojo Que onda Es que Es que Es que Es que voy a pasar la meta de espaldas Ala Meta completada, chicos Good job Vamos a ver, chicos En cuánto Hemos quedado Creo que Mal Tiempo penalización 20 y 25 de reparación Buah 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 Vale Quinceavos Bueno Posición 10 Mantenemos la posición Bueno, chicos Espero que por lo menos Os hayáis sacado una sonrisa Por lo menos Hayáis reído un poquitín Ha sido bastante Desastroso ese accidente Hasta ahí Íbamos bien Yo creo Vale El tema de las reparaciones del coche Pues han sido 25 minutos Que ha sido bastante hardcore Y Y nada más Y bueno Los 20 minutos de penalización Pero bueno Aún así Pues oye Estamos a 10 24 Bueno Yo creo que optamos Bien bien A una posición 8 Podríamos luchar por una posición 8 Estaría bastante bien Nada más, chicos Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Como siempre Dejar un fuertísimo like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Coger al mejor amigo que tengáis Y poner Compartir por Whatsapp Y compartirle el vídeo Y decirle que está invitadísimo A venirse al canal A comentar A pasarlo bien Con todos nosotros Y nada más, chicos Yo como siempre Un fuertísimo abrazo De todo corazón Y como digo siempre Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!